Vamos a comprobar qué tanto sabes sobre ti mismo con unas simples preguntillas para que reconozcas al creador, al constructor de mundos y realidades o se hace, quien yo soy, o tú, el que tiene esta información en su poder, el mero mero yo soy creyente y creo en mí, nunca se te vaya a olvidar cada éxito, que aquí vamos ¿Cuáles son tus herramientas de creación? A. El dinero que todo lo puede B. Los talentos con los que cuentas C. Tus pensamientos, palabras y actos La respuesta correcta es Tus pensamientos, palabras y actos ¿Qué es tu pensamiento promotor? A. El pensamiento que se encarga de promover a otros pensamientos B. El pensamiento que da vida y poder real C. El pensamiento que origina que pienses lo que piensas Y la respuesta correcta es Las tres opciones Ahí no hay pierde Hay dos fuentes que promueven lo que piensas, sobre lo que sea ¿Cuáles son? A. La fuente de lo que han dicho tus papás o familiares B. La fuente de lo que te ha tocado vivir C. La fuente del amor y la del temor La respuesta es El amor y el temor Aunque la fuente de todo lo habido y por haber Es el amor Sin el temor, no podría existir Por eso, es importante que redefinas El concepto de lo que piensas o crees que es el amor Sé que conociste algo más sobre ti Y sobre tus herramientas Que están para ti Sácales ventaja No necesitas tener una licenciatura Ni una maestría Para pensar por ti mismo Y ver por qué piensas lo que piensas Para utilizar tus herramientas de creación De forma más enfocada Para hacer que todo lo que imaginas O has soñado Tenga vida en tu vida Gracias por adquirir mi guía Y el curso Una conexión interior inminente Es necesaria para tu bien El de todos Y el de toda vida Piensa quién eres Y quién te gustaría ser ¿Ya ves? Como todo comienza Con lo que piensas sobre ti Kun Juan Lingtong